Queremos nuestro paso de nivel. Hoy en día no solo Lopino, segunda etapa. Hoy en día, alrededor de segunda etapa, primera, tercera, cuarta, hay invasiones, cantidad de asociaciones, más de 30 asociaciones. En ese tramo fue el que cargó en Lopino, segunda etapa. Tenemos más de 20 muertos, lo conocen ustedes conjuntamente. Lo conocen las autoridades salientes, entrantes. Pero no se preocupan. Pero sí dejan ejecutar las obras públicas. Huachupati Vilca, que comenzó, actualmente está trabajando. Pero, ¿qué pasó con Javier Cárdenas? No está considerado. Si el ingeniero Graña Montero dice, señores, está considerado, ¿sí está considerado? ¿Por qué no está trabajando? ¿Qué pasa? El señor Graña Montero se reúne a gente que no está afectada en esa zona. Le autoriza a que pase a su pista. Ayer ha habido un conflicto social en ese punto. No van a dejar trabajar en ese punto, hacer pasar su pista. Uno, ¿por qué? El pueblo viene solicitando que haga su paso de nivel. Nada más. Que se cumpla con la ejecución de la obra, lo que dice el Ministerio de Transporte. Porque a la Fiscalía tengo que demostrar por qué es prohibido tomar Panamericana Norte. Demostré que en el Ministerio de Transporte yo tenía reunión. Le dije, no hay señalizaciones. Normalidad no cumple. Por eso me dio razón a mí, el Ministerio Público. Esa razón se colocó Rompemuey en ese punto. Me he reunido en Lima, Ministerio de Transporte y Procurso Memorial. Congreso de República, Comisión de Transporte. Que va a venir el doctor William Monterola Abregú, Comisión de Transporte y Comunicaciones. Él se pregunta, ¿dónde están las autoridades? ¿Por qué no hacen cumplir? No olviden, él tiene harta cantidad de plata que cobra en peajes. Y nos va a misquinar a nosotros que vivimos ahí, señor, contra ellos. Si hay un muerto en ese punto, responsables son los autoridades.